Llamar por teléfono móvil, conectarse a internet o incluso llamar al 112 se convierte en la localidad de Fuente la Reina prácticamente en una misión imposible para los alrededor de 60 vecinos de este pequeño municipio del Alto Mijares. Un problema que se ha convertido en un quebradero de cabeza tanto para los sus habitantes como para el propio ayuntamiento que hasta esta semana pasada ha estado 20 días prácticamente paralizado al no contar con internet por una avería en la red. El alcalde Miguel Soriano reconoció que lo ocurrido supone un problema muy grave que muestra la dejadad y olvido tanto por parte de Consellería como de la Diputación. Según el alcalde, cuando contactó con los representantes de dichas instituciones para comunicarles el problema, lejos de darles una solución, les dijeron que debían resolverlo ellos mismos a pesar de que para todas las gestiones del consistorio te instalan programas oficiales para que los hagas a través de internet. Por lo tanto, no es la primera vez que Soriano denuncia ante la Administración Pública este tipo de problemáticas. Desde 2010, el alcalde reclama mejoras para facilitar a los vecinos el acceso a las administraciones públicas a través de medios electrónicos. Sin embargo, ni las reclamaciones que se han remitido a las distintas administraciones, ni las preguntas parlamentarias realizadas a través del diputado autonómico socialista Miguel Ángel Guillén en las Cortes, ni las quejas a las distintas compañías telefónicas han servido para solucionar el problema. El alcalde reconoce que la situación se agrava cuando llega la temporada estival, cuando hay más habitantes en el municipio. La comunicación es casi imposible. Los teléfonos fijos dejan de funcionar durante amplias temporadas y han tenido problemas de no poder llamar ni al 112 cuando lo han necesitado por una urgencia, según critica Soriano. Según el alcalde, es absurdo instaurar la llamada Administración Electrónica con este panorama tecnológico. Hace años tenían el servicio del proyecto Disemina, donde se les facilitaba la red oficial. Recordó Soriano que, lamento, que dos años después, pese a estar en la tecnología más avanzada, les quitaron el servicio por los recortes, dejándoles sin soluciones. Por el momento, el consistorio se ha puesto en contacto con varias compañías para contratar el servicio de forma privada, porque está claro que necesitan dar servicio, según dijo el alcalde. En la actualidad, Fuente de la Reina espera recibir la ayuda del plan Wi-Fi 135 de la Diputación Provincial de Castellón, pese a que desde la propia entidad reconocen que no hay fechas de resolución por el momento.